¡Hola a todos! Soy Rosario, bienvenidos a otro de mis videos. Para el día de hoy tenemos otro video informativo y educativo del síndrome de Tourette, la familia Skepsi. Vamos a hablar sobre qué son los tics Skepsi, por qué pasan desapercibidos, cuáles son los tres tipos de tics Skepsi y la diferencia entre ellos. Empecemos con este video. ¿Qué son los tics Skepsi? Los tics Skepsi son tics mentales. ¿Qué son tics mentales? Los tics mentales son pensamientos repentinos y repetitivos. Son completamente involuntarios, igual que los tics fónicos o vocales y tics de movimiento del síndrome de Tourette, con la diferencia de que estos suceden en la mente. Nadie, a excepción de mí misma o de ti mismo, persona con síndrome de Tourette, va a saber que estás teniendo un tic mental, porque suceden en tu mente, internamente. Estos tics interrumpen nuestra forma de pensar y hacen que la tarea de concentración sea más difícil, frustrante, irritante y difícil. ¿Por qué pasan desapercibidos los tics Skepsi o los tics mentales? Pasan desapercibidos ya que son tics no visibles para los que rodean a la persona que tiene el síndrome de Tourette. Estos tics, a veces la misma persona que tiene el Tourette, no sabe que está teniendo tics mentales, porque ni siquiera saben que existen, no saben de la existencia de los tics Skepsi, de los tics mentales. No conocen esta información. También porque acerca de los tics mentales se habla muy poco. Los tics mentales son síntomas del síndrome de Tourette invisibles para el ojo humano. ¿Cuáles son los tres tipos de tics mentales? Se llaman coproeskepsi, ecoskepsi, faliskepsi. Discúlpenme si tuve un error de pronunciación. ¿Qué es un tic coproeskepsi? Este tic mental hace que la persona repita en su cabeza palabras groseras, pensamientos racistas o pensamientos socialmente inapropiados. Estos pensamientos no tienen significado, ni malo ni bueno. Son involuntarios, pensamientos no deseados. No reflejan nuestra forma de pensar. Número dos. ¿Qué es ecoskepsi? Es un tic mental en donde repites palabras, frases, oraciones o ruidos, aliens que otras personas hacen. Las repites en tu mente. Estos pensamientos no son nuestros. Repetimos en nuestras mentes una y otra y otra y otra. Lo que las personas dicen mentalmente en nuestra mente. Número tres. ¿Qué son tics paliskepsi? Es un tic mental en el que repetimos nuestros propios pensamientos. Esto hace muy difícil concentrarse. Esto genera frustración y estrés. Esta es una de las razones o motivos de mi dificultad para dormir. Necesito medicamento para que me ayude a tranquilizar todos estos pensamientos involuntarios que tengo en mi mente. Y se repiten y se repiten y repiten y repiten y repiten y repiten y repiten y repiten. Y no me puedo quedar dormida. Por eso necesito de medicamento. Deseo que hayan aprendido algo nuevo de este video. Si les gustó, compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video ustedes estén informados. Y no se les olvide, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!